¿Qué es el staccato? El staccato es una articulación que se logra reduciendo al mínimo la sonoridad de la nota, la duración de la nota. Eso se logra a través de un movimiento que uno realiza con la muñeca. Uno no realiza el movimiento desde los dedos, sino que desde la muñeca. La mano funciona en bloque, como un sub y baja de alguna manera. La muñeca va y vuelve. Eso permite que sea un movimiento muy rápido y acentuado. Intentamos que los dedos no estén pegados al teclado, porque eso no permite que el movimiento de la muñeca influencie el movimiento de los dedos. Entonces, lo que buscamos es mantener los dedos ligeramente separados del teclado, unos 2-3 centímetros, no mucho más, según la sonoridad que se busque. Y después, desde el golpe de la muñeca, de ida y vuelta, logramos percutir en la tecla y salir rápidamente. La muñeca no debe estar todo el tiempo tensionada, sino que debe tensionarse cuando ejecuta el staccato y relajarse rápidamente. El staccato puede ser realizado con diferentes presiones del foye. En todos los casos, se trata de una articulación rápida, es decir, el dedo percute y sale rápidamente. Pero eso puede ir acompañado de mucha presión, de la compresión, del aire, para el caso sería un acento corto, o de muy poca acentuación, que produce un sonido casi sordo, mudo, que casi no suena. Y se utiliza mucho en las frases rímpicas para contrastar con las notas acentuadas. ¿Qué son los acentos en el tango? ¿Cómo los realizamos? Existen dos tipos de acentos a grandes rasgos en el tango, los acentos de presión y los acentos de talón. Los acentos de presión son aquellos donde el aumento rápido de la presión lo realizamos desde los brazos, desde el peso de los brazos que transmitimos a los tacos. A través de los pulgares. En cambio, los acentos de talón, en la presión la logramos, subiendo y bajando repentinamente el talón, lo que genera un contraste, digamos, por la inercia y la caída de los cabezales, que genera una acentuación muy fuerte. ¿Qué es el acento breve? El acento breve es, de alguna manera, un estacato acentuado. Es decir, una nota que tiene muy corta duración y mucha presión. En general, este movimiento lo encontramos desde la muñeca. También puede buscarse o encontrarse ese mismo acento desde un acento de talón. El acento breve se utiliza principalmente en los estilos orquestales que tocan tango acentuando el 1 y el 3, como la orquesta de Osvaldo Pugliese o la de Carlos Dizalde. Pensemos que existe una variante de este acento corto que se da en los esforzatos, que es muy particular. Es decir, nosotros, en este caso, crecemos desde la nada con una nota y, para culminar, terminamos con un acento corto acentuado. Es decir, que en muchos casos, la gran mayoría de los casos, lo realizamos a partir de un acento de talón. ¿Qué es un acento largo? El acento largo es una nota acentuada que dura toda su duración. La podemos encontrar en las partituras porque, además de tener el acento, tiene en general una ligadura de expresión que la une a la siguiente nota, que puede o no estar marcada como estacato. En el acento largo, la nota continúa hasta la siguiente nota. Se puede tocar de diferentes maneras. La idea es que el efecto físico del acento hacia abajo debe sentirse hacia abajo y la respuesta, el segundo sonido, hacia arriba. Hay un ejercicio de sensaciones en esto. Pensemos que el acento largo es propio, sobre todo, de las orquestas que tienen la sensación en cuatro, como Lina del Troilo, como Astor Pia Sola. Los acentos, en general, pueden pensarse una mano diferente a la que termina tocando. Es decir, yo perfectamente puedo pensar el movimiento del acento de la muñeca y del peso sobre el brazo con el brazo que no toco la nota. Es decir, yo puedo pensar y ponerle presión a la izquierda mientras toco con la derecha. Son lugares, formas de focalizar. Se puede pensar con las dos manos o se puede pensar con la misma mano. Lo bueno de pensarla con otra mano es que, de alguna manera, se independiza la dicción de la mano que tiene que tocar, de la dicción con la presión que realiza la mano que ejecuta esa presión. ¿Qué es el tenuto? El tenuto es un tipo de articulación en el cual se ataca sin acento y se decrece rápidamente controlando la presión de aire hasta terminar el sonido por la anulación de la presión, de la compresión del aire. Recién en ese momento se sueltan los dedos de las teclas. En el tenuto es determinante mantener los dedos presionando el teclado hasta que el sonido se detenga por completo cuando se acaba la compresión de aire. De este modo, el tenuto no permite que una nota se liga la otra porque se acaba la presión de aire en el medio. El tenuto puede realizarse en corchillas, que en general son corchillas sucesivas, todas tenuto, que se utilizan para destacar cada una de las notas, o en notas largas, donde son en general figuras también de reposo. Es conveniente realizar el tenuto abriendo. Cerrando es un poco más complejo el movimiento y la sensibilidad para detener la presión de aire. El movimiento para detener la presión de aire no es nada fácil. Debe pensarse más hacia arriba que hacia adentro. Si uno lo piensa hacia adentro, corre el riesgo de que la sensibilidad sea menos y de alguna manera se pase de la anulación total de la presión al cerrando, lo que genera una adicción poco clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!